Pichy Suernendo Sheshi Simanendo Efe 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 Ya no se vi 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 Que van a malir, a los otras de amadir, a los cuales van allí Y a las callas, a las callas, fiestas la labir Para los que hacen, que ya me cae a la bien Jodo, chodo, para los que bajan, que ya me cae a la bien Jodo, chodo, para los que no me cae a la bien El cuerpo que vayas, cuando les subo con tu madre Amando por tu elegir, vamos a maliré 4 gram pk.g. Tu vida me sigue feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!